¿Esto es todo junto a todos? El Docs, o sea, jajaja Imaginad en Siemens, eh ¡Hostia, tío! Madre mía ¿Y cómo decides dónde sales, tío? Porque yo seguro que ves a alguien, ¿no? Eh, sales de una parte y en seguida ¡pum! ¡Tiro! Ah, eso no puedes elegir el arma, tío Va a salir de la sequía esa, tío ¿Se puede elegir el arma? Sí, puedes elegir el puto arma Sí Tío, ¿dónde estáis? Ah, ahora ya estoy viendo a uno ¿Estoy viendo a uno o ya estoy viendo a uno? Yo no veo a nadie Eh, es una locura esto, eh Yo siempre juego también a esto Eh, voy a ir a jugar ¡Ay! Estás por tu cuenta, soldado ¿Cómo que estás por tu cuenta? Hijos, que me tenían cagado ya, tío Tío, espérate, espérate ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale Ojo Buah, qué inflada me ha pegado el gallo, el cabrón, tío Ah, buena, tío Eh, ya Ah, sigue ¡Eh, eh, eh! Es que no sabía que esto empezaba ya, tío Claymore Hostia, chaval Esto no se vale, tío Está guapo, está guapo Esto está guapo Toma Toma, yo no sé qué Yo no sabía que empezaba ¿Has ido al lado? Sí, de tal, cuida Toma, gallo, cabrón No, era yo Ah, eras tú Cabrón También, cabrón Sí Tío, déjame que lo mate y después nos encaramos tú y yo, cabrón ¿A quién he matado? La rateja ¿A quién he matado? No, a mí no Tú no Hijo de puta No vale, no vale Que no tengo malas El puto gallo El puto gallo Te reviento, gallo Yo creo que sí que vale mejor Ya estoy a recargarlo Es que aquí, claro, vuelve a recargar, ¿sabes, tío? Esto es de lockers Gallo, cabrón, muere, hijo de puta O sea, la rata, nano Hostia, puta Esto es una puta locura, chavales Esto mola Sí, sí, está guay, pero es una locura El gallo es una rata, ¿no? Cuidado con las ratas, tío No digo nada más Yo hay gente con la que no me encuentro todavía, ¿eh, Paco? ¿Eh? ¿Quién me coge esa granada? Joder, cabrón Eh, pero aquí estás con la escopeta de esa, cabrón Otra vez ¿Quién? Tú Ah, chico, ¿dónde salí? Toma, gallo Ah, Jorge Aquí no solo hay una Ojo, hay un fracuñador, hijo de puta He visto ahí un reflejo, digo, cabrón Jorge, no Voy con, mira Eh, hostia Ole, chaval Joder, chaval Está muy guapa esta movida, ¿eh? ¿Hay alguien con un fracuñador? ¿Pero se puede cambiar de arma? Aparte de las cinco que te dan Te estoy dando la paliza de tu vida, ¿eh? Un momento, un momento Paro, paro Me has matado dos veces ¿Cómo que paras? ¿Qué quieres? Jorge, Jorge, tengo armamento personal, no Asalto, ¿no? No, sí, pero tú te pusiste el asco, puta, esa Es para allá el puto sniper Sí, yo tengo siempre armamento personal Julio, déjame revivir Tengo siempre armamento personal Tengo el arma principal, kilo 141 Y la otra tengo la CCCO 25 Vale, vale Estoy viendo ahora que puedes cambiar muchas más armas, tío ¿Sabes, Jorge? Ya, pero para que esté igualado, digo Nos hacemos todos los mismos Vale, vale, pues Mira, me voy a poner un asalto Qué fuerte Un asalto Tú, qué fuerte, Pacito Es para dispararte porque me pensé que te había matado Y te la he pegado bien, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Armamento personal todo el rato? ¿Todos o qué? Lo que digáis Bueno, no sé Porque cada uno tiene Cada uno tiene lo suyo Si me colocas en el medio, tío, del mapa Pues qué pasa No, no, no He renacido y me ha ido a matar ¡Uuuh! Ha suenado ocho, gallo Me voy a tener que quitar el puto francotirador ya, tío Hombre, pues Paco Es un poco loco Tener francotirador en esta, ¿eh? Me habrás infrado ahora Me habrás infrado ahora, pero... Si no, no Pues yo voy así a lo loco No sé dónde estás, tío ¿Quién va ganando ahora, no? Es el puto Jorge que va ganando Hostia, hostia, hostia ¿Qué coño está pasando aquí, tío? Toma, Paco, cabrón Que ya sé que... Por el reflejo ya sé que eres tú Sí, es esta, tío Yo... ¿Qué hago yo ahora? ¿Por qué huyes? Hay que quitar como a pegar el caro ¡Ahí está el cerdo, tío! Qué rabia, tío La rata está... Ya sabe dónde están las ratas, ¿no? Toma, rata ¡Toma, tata, gallo! Ah, no pensé que era gallo, tío Estaba ahí metido Va, qué pena Puto Jorge Y va con un escudo ¿Un escudo? A un loco, ¿no? Sí, gallo ¿En serio? Dejadme en paz, Dano Toma, cabrón Buah, madre que me ha dado Jorge, tío Me ha dado por todos lados, tío Otra vez Mierda, tío Me he fiao, me he fiao, ¿eh? Un Julio La que te ha faltado Cabrón Cabrón Jorge, déjame que estaba salvándote la vida, tío Me has matado ¿Pero qué haces, loco? Por favor Por favor ¿Quién llevó un puto escudo? ¿Era gallo? Sí Sí, sabiendo Yo solo creo que Tani está atorando las coloacas Porque yo no me lo he cruzado casi, tío ¡Qué agonía, qué agonía! ¿Pero qué va...? ¿Me ha dado por Jorge y yo 24? Sal Voy yo el quinto, tío O sea, soy una puta mierda Sal, gallo No me jodas, tío Esa es la que hay que dejar Madre mía El del escudo Madre mía Con la última bala te he matado, ¿eh? Sí, ya te he visto ya No, no te he visto bajar Tani, ¿qué haces saliendo tú de la claca, tío? Eh, eh, eh No, cabrones Dejadme vivir un poquillo Ay, qué buena Me la has quitado Joder, puto Jorge, nano Déjame en paz, Jorge Que baliza lo está pegando, ¿eh? Todo eso por Jorge, tío ¡Juta madre! Bueno, ya, Jorge ¡Guau, guau, 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 guau! Es que aquí disparas, tío Y ya todo el mundo sabe dónde estás, tío Es la hostia Toma, Paquito, que te jodan Con el franco tirador, tío Es que soy de franco, franco tirador Aquí es de vacilón, nano Joder Joder Ojo Eso no ha valido Eso no ha valido Eso no ha valido, Paco Pero te he dado, ¿eh? Sí, sí, sí Oye, tú te rirás Pero ha estado divertido, tío Muy divertido, sí Ha estado divertísimo, tío Yo pegándote digo Por lo menos que lanzó algo, tío Donde sí le estaba Julio otra vez, tío Hostia, el puto tal es en la cloaca, tío Jorge, ¿y qué hago yo con la 725 esa? ¿Qué tengo?